Entrando al templo ¿Cómo? Parece que es zarpado No me diga A ver Oh mira esa piedra loco Estoy grabando un video Mira como abajo Con las rodillas Estamos acá en el templo del sol En el Guaynapilchuu No me fui al templo ¿A dónde te va? Al templo No, esto es muy cogote La puta madre Eh cogote Eh cogote Está en el templo cogote Una bolsa de coca Estamos ingresando por el templo Acá Por esta área están los cocodriles Estamos acá con Steve Irwin Descubriendo un nuevo sistema Hola mi nombre es Steve Irwin Y tengo la parte más estúpida de la historia Jajaja Jajaja Yo soy subcamariógrafo Jajajaja Anda tío Te grabaré un poco ya Una mierda Casi se da la mierda a comer Una florcita Hola florcita A ver Ey no es por ahí bobo ¿Por qué? Porque dice que es por ahí No porque no hay que bajar por ahí Digo acá Bueno dale ¿Qué te pensabas? Que es que... Digo subido Jajaja Casi baja a lo Inca Jajajaja ¿Cómo se baja acá? A lo Inca Voy a bajar a lo Inca Con la cámara Bueno Bajada a lo Inca Eso Me metí por otro lado Me metí por otro lado Me metí por otro lado Me metí por otro lado